El presidente Enrique Peña Nieto fue recibido por su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en una ceremonia oficial realizada en la Casa de Nariño, en el marco de la visita de Estado que realiza el mandatario mexicano a este país. Previo a este acto, Enrique Peña Nieto depositó una ofrenda floral ante el busto de Simón Bolívar, para después dirigirse a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Durante la ceremonia oficial de bienvenida, se presentaron a las respectivas delegaciones y se entonaron los himnos nacionales de los dos países. El primer mandatario estuvo acompañado de los secretarios de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Medio Ambiente, Rafael Paquiano. Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos pasaron revista al batallón de guardias presidenciales y se tomaron la fotografía oficial. Finalmente sostuvieron una reunión privada, donde intercambiaron obsequios y firmaron documentos en diversas materias. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.